Música 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 No se guarden nada chicos Música Música Bosa, bosa, responde, B-Boy, Papayash, representando la localidad Huerta, San Cristóbal Sur, grupo de origen táctica Flow, Papayash, Power Move, Uuuuh, Essof, uno, Diz oi, desish, Segunda, Última Estrada, Eres, Vivo y así, representando, Mur de los Crius, su localidad, Bosa, no se guarden nada chicos, Uuuuh, 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 Segunda y última Estrada, Vivo y yo, Papayash, Uuuuh, Uuuuh, Tres, dos, uno, Hay un empate, Una salida más, Una salida más, Primero empate ahora, Una salida más, No puede la música, Recibimos a nuestro amigo, Bueno, Vamos a darle, Emociones a los talleres, A ver, Hay un empate, No? Ajá, Vamos a decidir a ver, ¿Quién pasa a la siguiente ronda? Responde, Tres, Tres, Vamos a mandos, Nice, Una salida, Vamos, Power, En ese estic, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!